El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que, de no separar a las familias migrantes en la frontera con México, mucha más gente lograría entrar a su país, principalmente, traficantes de personas que, de acuerdo con sus delirios, utilizan a los niños con los que viajan como una coartada para conseguir su entrada a Estados Unidos. Lee también, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos de América que no merece probar comida mexicana en días pasados, la pequeña Jacqueline murió mientras estaba al resguardo de la patrulla fronteriza. Foto, especial, a través de su cuenta de Twitter volvió a insistir que su predecesor, Barack Obama, implantó una política aún más dura que la de su administración, e hizo referencia a las imágenes recabadas durante el segundo año de mandato del demócrata, en las que se observaba tanto a menores inmigrantes que habían llegado sin acompañamiento de sus padres, como a mayores de edad a quienes se instaló en celdas temporales. La política del demócrata de la separación de los niños en celdas durante la administración de Obama fue mucho mejor que la manera que se ha manejado ahora. ¿Recuerdas el año 2014 de los niños en celdas de Obama? Pero, si no se separa, más gente se va a comer. Smugglers use the kids, Donald J. Trump, arroba, real, Donald Trump, 16 de diciembre de 2018 Las políticas de los demócratas de separación de niños en la frontera durante la administración de Barack Obama fue mucho peor que la manera en que nosotros lo estamos manejando. Recuerden las fotografías de 2014 de niños en jaulas en los años de Obama. De cualquier forma, si no se separan, mucha más gente vendrá. Los traficantes usan a los niños. Los desafortunados tuits del presidente ocurren en un momento donde su administración es ampliamente criticada. El viernes, el diario Washington Post reportó la muerte de una niña guatemalteca, mientras permanecía en custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. La menor, llamada Jacqueline May Rosmerica Almakin, fue víctima del cansancio y la deshidratación durante la travesía que realizó el 6 de diciembre con su padre en el desierto de Nuevo México. Lee también, Trump busca prohibir que inmigrantes ilegales pidan asilo en su cuenta de Twitter. Donald Trump aseguró que la separación de familias migrantes es necesaria. Foto, especial. Ese día, 162 migrantes indocumentados fueron detenidos, entre ellos la menor, quien 24 horas después comenzó a sufrir convulsiones. Y fue trasladada a un hospital en El Paso, Texas, en donde murió. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, declaró a este respecto que se investigarán los protocolos de acción de la patrulla fronteriza y calificó de conmovedora. La historia. Mientras tanto, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró que una representación consular viajará a Estados Unidos para dar seguimiento a la investigación. Podría interesarte. Punto. Trump amenaza con cerrar la frontera. De forma permanente empresarios ofrecen 3.500 empleos a migrantes en Tijuana por actos violentos. México detuvo a 98 migrantes de la caravana. Denuncian a migrante por abusar sexualmente de una niña en Tijuana. Tatiana Mayar. ¿Qué es la violencia?